presentado por gt arcade creator team como esta mi gente soy marano hago videos de sensei y aguay quien hace de zoriac como siempre muchas gracias a todos los miembros del canal y ahí tienen la promo de huawei bueno tenemos unas noticias aquí que me han pasado aquí el amigo catulo estamos hoy a medianoche de octubre 19 estaba haciendo directo aquí con todos los amigos con toda la familia fue y me han dicho me han pasado esta imagen que ven aquí de que ya se está anticipando cuál es la nueva unidad que va a salir en la china ok supuestamente esta imagen que ven acá que es como si fuera un tipo de poder cosmos yo no sé exactamente qué será pero supuestamente esto que ven acá está relacionado directamente con el nuevo personaje lo que el nuevo personaje que va a salir ahora en la versión china ok para sería el personaje de que ingresaría al servidor de prueba este mismísimo octubre 2021 ok que entonces saldría en la versión definitiva ya para noviembre ok ahora la pregunta obvia quién es cuál es el personaje nuevo qué significa la imagen que dicen las letras ok las letras dicen según me dice catulo me dice qué significa lo que dice ahí es el poder del amor obviamente eso es así como que ok el poder del amor que entiende o sea es como qué no sé que se puede deducir de eso pues nada me entiende o sea no sé eso puede ser cualquier cosa no puede ser la mamá de yoga puede ser el amor que se tiene camus con con el maestro cristal y después se lo pasó a yoga yo no sé qué a ver la bolita la mayoría de la gente dicen que la bolita es indicación de camus divino ok camus divino eso es lo que dicen la mayoría de la gente eso es lo que dicen la gente en la versión china eso es lo que se rumora de que viene camus divino al servidor de prueba ahora esa bolita parece de hielo sí porque yo no creo que la bolita sea de hielo simplemente por la por la silueta que tiene por la apariencia que tiene sino que a ver si agarramos esto acá ok y lo agrandamos un poquito más ves esas chispitas que tiene así alrededor esos puntitos eso es lo que me da como que cierta idea de que definitivamente pueda hacer algún tipo de poder de hielo ahora aún así si es un poder de hielo pues la pregunta queda ok si llegara a ser hielo qué sé yo pudiera ser pudiera ser camus a puri pudiera ser camus divino pudiera ser qué sé yo en vez del pato pudiera ser el pato no sé medio de color verde mezclado con azul yo no sé a ver estoy jodiendo pero a ver lo que sí a ver le estoy simplemente informando lo que me han informado que es la opinión en china los chinos piensan que es camus divino sea o no sea no sé nadie sabe sea ese poder un poder de hielo no aún así está dudoso entiendes porque puede que ese poder sea alguna otra cosa pudiera ser incluso si si siguiéramos con la idea de que es algo relacionado con el hielo pudiera ser el caballero de acuario de 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 next dimension pudiera ser también que también es una posibilidad su y que porque sabemos que sabemos que su y que tiene poderes relacionados con el hielo ok en mi opinión bueno en mi opinión alguna alguna fase de su y que va a salir en el juego lo más probable que sí cuál fase si va a ser de garuda si va a ser de copas y va de esto lo otro habla todas esas cosas que les gusta más analizar a la gente que son más expertas con lo que es la historia del juego bueno ya cada uno no con su análisis y obviamente los invito a que lo compartan en los comentarios abajo pero sea lo que sea se sabrá en unos días no sé cuántos días serán 1 2 3 etcétera así que estaremos pendientes a ver exactamente qué va a ser pero simplemente les comparto aquí la imagen es lo que es lo que se ve hasta ahora repito supuestamente supuestamente las letras dicen el poder del amor y bueno el poder del amor es como que eso es lo que me hace dudar me hace dudar mucho de cierta manera incluso pudiera hacer yoga de acuario ¿me entiendes? ¿por qué no? ya tenemos a sella de sagitario yo sigo con la esperanza de ver a chiryu de libra incluso chiryu de libra sale diseñado representado gráficamente en imagen en algunas secciones de la historia del juego ¿me entiendes? yo espero que chiryu de libra sea una realidad algún día entonces de igual manera pues pudiera ser también si vamos a seguir por el pensamiento de que sea algo relacionado con hielo pudiera ser yoga de acuario ok ahora si es algo de hielo pues veamos a ver qué tipo de mecánicas tiene qué tipo de funcionamiento tiene y si de verdad llega a renacer a traer al metajuego una vez más la alineación de hielo que la alineación de hielo la alineación de frost ha estado fuera del metajuego por una cantidad de tiempo considerable y pues de cierta manera creo que si llegara a ser algún personaje relacionado con hielo esto pudiera tal vez llegar a diversificar más el metajuego y traer esa alineación que hace tiempo se ha quedado del metajuego principal me parece buenas noticias me parece de lo más algo bueno y bueno estaremos pendientes a ver qué termina siendo el nuevo personaje dímelo abajo en los comentarios muchísimas gracias fuapapá me parece de lo más